Bueno, buenas tardes, no sé en qué lengua hablar, voy a hablar en portuñol. Empezamos entonces, gracias por estar todos acá, bienvenidos y bienvenidas. Empezamos entonces con un video que muestra la cooperación que existe entre BID y Banco Mundial en la Amazonía. Amazonía cubre 40% del territorio en Latinoamérica y el Caribe, formando el mundo más alto plazo en el tráfico de tráfico en los 8 países. Nosotros entendemos la importancia de la Amazonía, para sus personas, para sus países y para el mundo. Y tenemos que colaborar para escalar el desarrollo de desarrollo sostenible y generar un impacto positivo. Por eso el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Developmental están trabajando juntos para una Amazonía más sostenible en el contexto de la Amazonía Forever. Regional Coordination Umbrella Programme. Within the scope of the partnership, Amazonía Viva was created. Amazonía Viva is the World Bank Group's initiative to strengthen efforts and collaborate to safeguard natural assets for a healthy forest biome, foster nature's smart and inclusive economic opportunities, and improve living standards of its populations. Amazonía Forever is a holistic umbrella program that aims at protecting biodiversity and accelerating sustainable development in three lines of action, expanding funding, boosting knowledge exchange, and facilitating regional coordination among the eight Amazonian countries. The organizations will combine their expertise to support Amazonian countries to achieve net-zero deforestation, strengthen bioeconomy activities, and promote the sustainable development in Amazonia. Together, the institutions will work towards... IDB and the World Bank, a partnership for an inclusive, sustainable, and livable Amazonia. Amazonia covers... Entonces, gracias. De nuevo, bienvenidas. Quien no me conoce, yo soy brasileña, se ve, se nota. Soy periodista de Valor Económico, que es un periodo de economía en Brasil, que trata mucho de los temas climáticos, que trata mucho de los temas climáticos, de biodiversidad, de ambientales, y los relaciona con la economía en nuestras sociedades. Me llamo Daniela Chiaretti, soy reportera ahí hace muchos años. Muchas gracias al BID, al Banco Mundial, a la OTSA, por haberme invitado a hacer esta moderación. Vamos a hablar de la cooperación estratégica entre los dos grandes bancos multilaterales, el BID y el Banco Mundial, para promover un futuro desenvolvimiento sostenible e inclusivo en la Amazonia. Acá, a mi lado, tengo entonces a Vanessa Graciotin, que representa la OTSA. Como saben, la Organización de Cooperación del Tratado Amazónico. Gracias, Vanessa, por estar acá. Y también, Ali Benoit Bosquet, gracias, que es Regional Director of Sustainable Development para Latinoamérica y el Caribe del Banco Mundial. Y acá, a la izquierda, Juan Pablo Bonilla. ¿Lo digo bien? Bien. Manager of the IDB, Climate Change and Sustainable Development Sector. Así que, muchas gracias. Voy a empezar rápidamente, solo acordar en qué escenario nos encontramos, ¿no? Todos sabemos la gravedad del escenario climático y de las perdas de biodiversidad. Y como se está discutiendo hoy en el mundo, Brasil tiene la presidencia del G20, como saben. Y como también cambiar a las grandes instituciones multilaterales para que su trabajo sea más eficaz, más eficiente y que llegue más al campo, ¿no? Al suelo, como se dice, que aterrice mejor. Y para eso, la puente con la OTCA, que es la única organización que une todos esos nueve países amazónicos y que fue muy importante el año pasado, como saben, en la Cúpula de la Amazonía, ¿no? La Cúpula de Belén, como decimos nosotros. Bueno, también les quería acordar, la OTCA, como decimos, OTCA, tiene un mandato de implementación de la Declaración de Belén, que es algo ambicioso, que tiene varias dimensiones. Vamos a escuchar a Vanessa acá sobre eso, y después entender un poco cómo trabajan esas dos instituciones, cómo aterrizan en el suelo, lo que se tiene que hacer, los retos. Nosotros, como saben, vivemos, por ejemplo, en mi país, empezó el año con abril-mairo, una gran inundación en… Ah, hay, disculpa, hay traducción simultánea, si alguien necesita. Vivemos una inundación terrible en el sur del país, en una capital muy rica, que todavía no lo puedo enfrentar a contento. Después, fuegos en incendios en todo el centro-oeste brasileño, de difícil control. Y después las escenas muy impresionantes de ríos amazónicos que se están enfrentando, una sequía muy fuerte, ¿no? Entonces, vamos a ver qué se puede hacer para enfrentar esta situación y cambiar lo que están pasando los pueblos de la Amazonía y todos nosotros, porque la Amazonía es crucial para todo, ¿no? Bueno, entonces, voy a empezar acá, directo con Vanessa, si está bien. Espera, un rato. Te quería preguntar, Vanessa, te lo voy a preguntar en español, si te parece bien, en mi portuñol. Con los objetivos renovados, establecidos justamente en la declaración de Belén, el año pasado, ¿cómo pueden el BID y el Banco Mundial responder al mandato ambicioso que fue otorgado a la OTSA? Muchas gracias, Daniela. Cumprimento a Benoît, que es un parcero de nosotros, también Juan Pablo. Es un honor para nosotros de la óptica estarmos acá hablando con dos bancos muy importantes para principalmente, claro, el Banco Mundial en todo el territorio del planeta, pero lo BID para nuestra región es muy importante. Muchas gracias, muchas gracias al BID por permitir este momento de reflexión. Y quizás de acá salían otras cooperaciones más grandes. Bueno, mira, sobre la plataforma de Belén, todos ustedes tienen conocimiento que esta declaración de Belén fue aprobada el año pasado, en 2023, cuando los ocho presidentes de los países amazónicos estuvieron en Belén, en la cumbre de la Amazonía. Y después de aprobar una declaración muy larga, aprobaron un conjunto de 29 resoluciones, que para una organización internacional, una organización intergobernamental, como nosotros somos, las resoluciones son las leyes que son aprobadas por ministros de Relaciones Exteriores. En la óptica, nosotros acá tenemos a Edith, que es la directora administrativa, hoy está acá, está acá Rátina, que es nuestra coordinadora de cambio climático, Carlos Salinas, coordinador de medio ambiente, y también Freddy, que es el coordinador de cuestiones indígenas. Esta es la directoría. Y más temprano acá estuve Martín, que es colombiano y que tomó posición hoy, hoy, en la Secretaría General. Dice a él, Martín, su primer taller será ahora, con el Banco Mundial y el Banco Ibidi, pero él no puede estar acá. Pero estamos nosotros de la dirección. Entonces, nosotros como una organización internacional apenas aplicamos lo que los países deciden, porque la óptica, para além de la cumbre de los presidentes, tiene consejos. Son dos consejos que reúnense con frecuencia. Entonces, lo que necesitamos hacer es viabilizar lo que los países aprovan. Y las resoluciones a partir de Belén ampliaron mucho el trabajo de la óptica, porque la organización trabajaba mucho con el medio ambiente, con el agua, gestión del agua. Ahora no. Ahora tenemos que trabajar con todo eso, con biodiversidad, con protección de los bosques, con el manejo del fuego, con el agua, la gestión del agua. Pero también tenemos que trabajar con cuestiones como salud, salud de la población amazónica, sobre todo de los pueblos indígenas, trabajar con ciencia y tecnología. Tenemos que trabajar con seguridad y son puntos que estamos avanzando. Entonces, en cada una de las resoluciones es increíble, porque al final dice lo siguiente, que la Secretaría Permanente de la Óptica movilice los recursos y las parcerías necesarias para implementar este mandato. O sea, nosotros tenemos que buscar la parcería, buscar los recursos. Y así también ha sido. Nosotros trabajamos porque los países amazónicos son países en proceso de desarrollo, de desarrollo. Son países que tienen muchas, muchas cosas a hacer y no tienen presupuesto suficiente. Muchas demandas. Un día oí la ministra Marina hablar exactamente de la cuestión amazónica. Y decía ella, sí, tenemos esa demanda, pero tenemos tantas demandas que tienen que escolher lo que hacer. Tenemos que escolher porque los países no tienen los recursos suficientes. Entonces, para nosotros, como para toda la cuestión ambiental, la cooperación internacional es fundamental. Es fundamental. Y para nosotros no tiene problema. Por lo contrario, queremos estar con esta parcería, con los cooperantes internacionales, sobre todo con los bancos. Tenemos algunos fundos importantes, fundos de medio ambiente, como el GEFE, como el GCF, y que los recursos de esos fundos tienen que llegar. Y muchas veces llegan a través de los bancos, llegan a través de las instituciones. Unas partes van como presupuestos, como inversiones, como inversiones para los países. Otras partes van como recursos de fundos perdidos. Hoy, yo oí al presidente Petro hablar en plenario en la apertura. Él enfatizó mucho las dificultades de Colombia, que es la misma de todos los países amazónicos, y enfatizó la necesidad, por ejemplo, que dice él que precisa mucho, y es un punto que Colombia defiende con mucha fuerza, de cambiar la deuda por cuestiones ambientales, por recursos ambientales. Sería un camino, otro camino, también la creación de otro fondo diferente. Creo que el Banco Mundial está trabajando con Brasil y otros países para la creación de un fondo para floresta para siempre, TFFF. Enfim, entonces, las dos parcerías de Óptica con Banco Mundial y con BID han sido muy importantes. Por ejemplo, con BID tenemos parcerías técnicas para mejorar las capacidades técnicas de la óptica. Tenemos parcerías con personas que BID pone para nosotros. Con Banco Mundial, de la misma forma, tenemos un observatorio, acá está el coordinador del observatorio, Mauro, que es un observatorio de la Amazonía, un observatorio regional muy joven, porque creamos en 2021 y es un observatorio que tiene que tener muchas informaciones. Tenemos ahora mismo una parcería muy importante con el Banco Mundial para hacer todo un proceso de miraje, de diagnóstico, para ver cómo avanza, porque es importante tener un observatorio oficial de la Amazonía. Pero este observatorio tiene que trabajar con datos de los países. Tenemos proyectos de monitoreo con otros cooperantes, proyectos del agua con BID, sobre todo. Entonces, creo que esta parcería que ya tenemos nosotros, y para nosotros es muy importante, que hace un año el BID creó que está acá su coordinadora, Tatiana, su jefe, es una jefe, Tatiana, es jefa, Tatiana, es jefa, jefa del BID del sector de Amazonía, y estoy concluyendo, Amazonía siempre, y ahora el Banco Mundial con la Amazonía viva. Entonces, creo que este acercamiento de nosotros es muy importante, y los desafíos son muchos, muchos, porque tenemos muchas cosas a debater, a superar, cómo llegar recursos para las ciudades, para las comunidades, cómo hacer esto. Muchas gracias. Perdón por el tiempo. No, para nada. Quiero preguntarte más del observatorio, si tienes datos, y también quería preguntarte esta colaboración, cómo te fortalece la gobernanza de la OTCA. Sí, sí, el observatorio, como decía Joe, fue creado en la OTCA en 2021. Estamos en un proceso de institucionalización del observatorio, dentro de la estructura de la OTCA. Como un observatorio muy joven, estamos trabajando ainda para construir. La idea es que este observatorio pueda expresar una visión general de toda la Amazonía, no que dice respecto al monitoreo, porque el monitoreo de los bosques los países hacen, pero Brasil hace lo suyo. Colombia, la misma forma. Bolivia también. Y tener un mecanismo para ver la Amazonía como un todo, a través de un observatorio, es muy importante. Entonces, trabajamos en el observatorio con datos de los países, con datos de Brasil, principalmente, en cuanto a floresta, del fuego, es muy importante, pero en este momento estamos en proceso de aprobación de un proyecto para hacer el segundo proyecto de capacitación de los países para el monitoreo de las florestas. Este es un proyecto que ya hicimos con el Fundo Amazonía de Brasil hace algunos años y ahora vamos a hacer otro. Y la otra cuestión, para después del observatorio. De la gobernanza. Sí. Y aún del observatorio tenemos módulos, porque módulos de pueblos indígenas, módulos de biodiversidad, módulos de floresta, módulos diferentes, donde las personas que buscan informaciones de la Amazonía encuentran en el observatorio todos los datos, dados confiables, dados seguros, que son dados extraídos de los propios países. Entonces, es una herramienta muy importante. Hoy estamos en el periodo de la comunicación, en la comunicación virtual, la comunicación en tiempo real, y el observatorio pretende que sea este instrumento de diálogo y para que el mundo todo pueda mirar lo que se pasa en la Amazonía, lo que tenemos. Sobre la gobernanza, tenemos... Y ayer acá tengo una declaración, porque ayer tuvimos una importante reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de los ocho países. Es muy importante que después de una longa negociación aprobaron la declaración de calle. Es una declaración muy importante. Para las personas que ven esto, dicen, ah, una declaración. No, aprobar una declaración de ocho países por los ministros de los ocho países, porque es una información, es una declaración oficial, no es cosa fácil. Es como acá. Las negociaciones de la CDB demoran hace tiempo. La CDB anterior aprobó el marco de CUM y Montreal. Ahora, ¿cómo va a aplicar el marco? Son negociaciones que duran años y años y muchas discusiones y muchas dificultades. Entonces, en esta declaración, los ministros reforzaron mucho la necesidad de fortalecer la gobernanza de la OTSA. Mucho. Porque como un organismo internacional, necesitamos tener una organización fuerte que pueda ser vista, que pueda ser respetada, que pueda trabajar, trabajar con las condiciones y de la forma que necesite. Porque, decía, tenemos muchos mandamientos. Y como la OTSA no tiene mucha capacidad, no es una organización muy grande, cuando habla de trabajar sobre seguridad en la Amazonía. Entonces, eso no lo hacemos solo. Apenas coordinamos la junción de los ocho países, los ocho países que van a trabajar esta cuestión. La agua. Porque vamos a pegar otro ejemplo, Daniela. La gestión de la agua. La vacía amazónica es la mayor vacía del planeta. Pero no es de Brasil, no es de Perú, no es de Colombia, no es de Bolivia, es de todos los países. ¿Y cómo trabajar todos los países? Es necesario. Porque uno depende del otro. Uno depende del otro. Entonces, también creamos, en el marco de la declaración de Belén, la red de autoridades del agua. Y esto está funcionando muy bien. Tenemos en Brasil la ANA, en Perú también tenemos ANA Perú, que es la agencia nacional del agua. En cada país tiene una autoridad, o es de un ministerio. Y tenemos la red. La red ya tiene sus reglamentos, ya tiene su plan de trabajo. Una de ellas es que estamos ahora mismo, creo que haciendo un proyecto con BID, para estudiar exactamente la vacía amazónica. Tenemos otro proyecto que se complementa para instalar salas de monitoreo de situación en varios municipios, en varias ciudades de varios países. Y también es importante que nosotros, para monitorear la agua, claro que los satélites hacen esto, pero la estación, la estación física, es muy más, técnicamente mejor, más justa. Entonces, nosotros de La Óptica, por un proyecto, vimos donde faltan estaciones, donde no tienen, y estamos instalando 10 estaciones, 5 en Perú, y 5 en Bolivia, para que este trabajo de monitoreo, este trabajo de gestión de las aguas pueda ser mejor. Gracias, Vanessa. Bueno, escuchamos que los retos son inmensos, como la región. Vamos a escuchar ahora a Benoá. Por favor. Bueno, sabemos que las causas de la pérdida de los bosques y de los ecosistemas son complejos, multidimensionales, hay la crisis climática, hay la ilegalidad, hay un poco de todo. ¿Cómo puede el Banco Mundial en su iniciativa que recién lanzaron a pocos días la Amazonía Viva, apoyar a lo que este cuadro que Vanessa nos está colocando, a la OTCA, y así colaborar con los países amazónicos para que tengamos una inversión estratégica en beneficio de las personas, de la naturaleza, del clima? Bueno, gracias y buenas tardes. Voy a tratar de… Y en colaboración con el BID, disculpa. Sí, sí, hay que mencionarlo. No voy a olvidarlo, no se preocupe. No se lo olvida, ya se lo olvida. Bueno, pero precisamente es un honor poder compartir el espacio con Vanessa y Juan Pablo. Juan Pablo hace muchos años trabajaba en el Banco Mundial. Ah, mira, pues. Sí. Yo nunca he trabajado en el Banco Interamericano, pero estoy disponible. Entonces, pero bueno, dos temas que yo quisiera tocar. El primer tema es la necesidad de asociaciones, de parcerías, como se dice. No se dice en español, es en portugués, pero parcería, asociaciones. Y el segundo principio es la necesidad de innovaciones. Entonces, en términos de asociaciones, hay muchos socios aquí, que han venido trabajando en la Amazonía décadas. Hay nuevos, como el Fondo Verde, que es bastante nuevo, pero hay bilaterales, hay pueblos indígenas, hay una organización internacional, claramente, bancos multilaterales, ONGs, ONGs, pueblos indígenas, sector privado, muy importante. Es realmente importante que hoy y a futuro trabajemos juntos. Y tampoco es fácil, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras instrucciones, nuestros marcos, reglas, salvaguardas, no, pero hay que ver más allá de nuestro marco individual y realmente ingresar en asociaciones. Y la asociación con el Banco Interamericano de Desarrollo para nosotros es muy nuevo. La historia, ¿cómo pasó? Pasó de esa manera. Ayer y Ilan, los dos presidentes, eran amigos desde antes de que asumieran sus puestos. Y Ilan fue, ¿no? Se vuelvió presidente del BID, después Ayer en el Banco Mundial y cuando planificó su primer viaje a Ayer Banga por parte del Banco Mundial, pensó, bueno, ¿por qué no invitar a Ayer, a Ilan? Y que juntos viajemos para ver lo que está pasando en Perú y en Jamaica. Era como un choque, como un terremoto, terremoto en los dos bancos, porque nunca algo similar sucedió, ¿no? Y decidieron entrar en un protocolo de entendimiento y eligieron tres capítulos, tres asuntos, uno de los tres siendo la Amazonía, ¿no? Cómo impulsar, apoyar al desarrollo sostenible, positivo para la naturaleza y la gente, la población amazónica. y dentro del marco de este protocolo de entendimiento, Ilan tenía una idea fija, que era trabajar juntos en un concepto de bonos amazónicos, Amazonian, Amazonia Bonds, y justamente en el evento precedente, los dos equipos con los socios anunciaron las pautas técnicas sobre los bonos. Es increíble, ¿no? Un progreso de un año con ahora un producto concreto que debería ayudar en incrementar los recursos financieros buscándolos en fuentes que hasta la fecha no han podido participar y es el mercado de capital y el mercado sector financiero. Entonces es este tipo de asociación muy concreta que puede cambiar incrementar el impacto de lo que estamos haciendo no solo individualmente sino juntos. Segundo tema es la innovación. El bono amazónico es una innovación es un tipo de bono verde pero enfocado en el bioma amazónico enfocado en los pueblos amazónicos muy interesante no existía pero ahora si va a existir tras un periodo de consulta y espero que este tipo de innovación también pueda cambiar las cosas hay varias otras innovaciones necesarias la colaboración con la OTCA y apoyar a la OTCA para de mi punto de vista un gran desafío es para que la OTCA pueda hacer aplicar las leyes no solo en los ocho países pero juntos hay muchos problemas transfronterizos con economías ilícitas la OTCA es la más bien posicionada para enfrentar este desafío bueno solamente para dar ejemplos de innovaciones y de asociaciones que son muy importantes gracias benua vamos a escuchar con pablo ahora tienes no te lo espera gracias entonces ahora el BID tiene el Amazonia Forever Program el programa es muy ambicioso también cómo están trabajando juntos con el Banco Mundial escuchemos ahora tu perspectiva con la TCA y con otros parceros evitar que con todo ese esfuerzo se fragmente toda la fuerza que ponen ustedes que se promueven acciones en áreas clave y prioritarias para la Amazonía cómo hacer para que no se disperse bueno mucho obrigado y muchas gracias como colombiano empiezo diciéndoles que es un gusto estar en Colombia en Cali ojalá todos estén disfrutando de la biodiversidad y belleza de esta ciudad y bueno como región yo no recuerdo antes haber tenido la oportunidad en dos años consecutivos tener la COP de Biodiversidad y la COP de Clima el próximo año en Belén sí que creo que este sentimiento unificado de región por las agendas de clima de biodiversidad es una señal importantísima vean lo que decía Benua es algo muy cierto yo creo que estamos teniendo muchas transformaciones en los MDBs en los bancos multilaterales de desarrollo yo he hablado en muchos paneles acá la transformación del BID en biodiversidad y en clima pero la transformación que ha tenido el banco cuando llegó nuestro presidente en el tema amazónico ha sido fundamental porque voy un paso atrás Vanessa habló de la importancia de la cumbre de la cúpula de Belén yo creo que fue un proceso muy lindo inclusive estuvimos en Leticia antes yo vine con Tatiana y con todo el equipo del banco y estaba también en el banco mundial y fue una reunión muy linda preparatoria a la cúpula de Belén en el que se empezaron a trabajar varios temas tuvimos varias mesas redondas en Leticia sobre CIDAYOS amazónicas sobre los centros de investigación sobre cómo trabajar mucho mejor con los pueblos indígenas que creo que fueron muy importantes para el resultado de la cumbre que fue una señal política súper importante es fortalecer la OCA como una entidad de coordinación amazónica y creo que el primer aporte que tenemos que hacer todos es escuchar a la OCA como decía Benoit aquí hay muchos actores muy importantes que han trabajado en la Amazonía desde mucho tiempo creo que tenemos que escuchar ahora a Martín a Vanessa todo el equipo de la OCA y que nos vayan diciendo aquí es donde necesito que usted me apoye acá ya me está apoyando este donante hacer un mapeo en el que no salgamos todos a ver cómo de una manera desorganizada apoyamos sino poco a poco que la OCA nos diga dónde nos necesita y yo creo que con Benoit estamos Vanessa listos con nuestros equipos para no sólo fortalecer lo que hemos hecho sino hacia adelante antes de la cúpula de Belén una reunión que para nosotros fue muy importante en Sao Paulo tuvimos una reunión que lideró el presidente del BID con los ministerios de Hacienda y Planificación de la Amazonía y anticipando la importancia de los temas de financiación en la cúpula los ministros que son nuestros gobernadores así como la gobernanza de Vanessa y la OCA son los cancilleres la de nuestros bancos son los ministerios de Hacienda de Planificación en Sao Paulo le dijeron al presidente del banco le dijeron a Ilan queremos que se desarrolle Amazon Forever Amazonía Siempre como un programa para aguas que permita tener mucho más coordinación escalabilidad de recursos e impacto y de ahí de ese mandato que nos dieron hemos desarrollado en el BID esta transformación Amazonía Siempre tiene cinco ejes yendo a tu pregunta de focalizar que dan una señal de la importancia de ver la Amazonía como un sistema uno de esos pilares es conservación y deforestación otro es bioeconomía pero los otros tres pilares tienen que ver con infraestructura sostenible y ciudades con la importancia también de desarrollo rural bajo en carbono inclusivo y por supuesto el vínculo con biodiversidad con cambio climático y con los pueblos indígenas y comunidades de la Amazonía entonces es un marco de trabajo que nos permite ir poco a poco focalizando nuestras acciones entonces ahí es donde vino la gran transformación en el banco el banco crea la unidad de coordinación amazónica que dirige Tatiana Short y esa unidad nos ha ayudado a ser el punto focal dentro de todo el BID para los esfuerzos del BID en esos cinco ejes y BID Invest que nuestra parte privada aquí está Jaime García está ahora haciendo lo mismo está creando un grupo privado en BID Invest para ser el eje de coordinación surge Amazonía Viva que felicitaciones Benoit se lo dije apenas lo oí y ahora tenemos un eje con el Banco Mundial para estar periódicamente coordinando cómo vamos a trabajar en esos ejes estratégicos de Amazon Forever y se han ido creando ya ciertos networks de avanzar en Amazonía siempre el primero es el de los ministros de Hacienda el segundo hay un mandato de la cúpula de financiamiento entonces se creó lo que hemos llamado la Green Coalition la coalición verde que lo hemos hecho con el Banco Mundial y son más de 20 bancos de desarrollo de desenvolvimiento público en los países está BNDES por supuesto y ya BID Invest con IFC está haciendo lo mismo para banca privada que se llama el Financial Innovation Network entonces lo que decía Benoit empezar a tener unas guías para bonos es algo muy importante no solo para nosotros dos como bancos sino para el Green Coalition y el Finance Innovation Network para escalar luego todo lo que es financiamiento amazónico otras redes que se han logrado ir avanzando una de las de los centros de investigación amazónica que va a ser fundamental trabajarlo con la OCA estamos fortaleciendo los centros de investigación de la región no solo en bioeconomía y el vínculo con OCA con los países y con sector privado va a ser fundamental esta mañana con Karina la Secretaría de Biodiversidad de Brasil que a propósito felicito a Brasil por ese gran paso que ha dado tener ya una Secretaría de Bioeconomía firmamos una cooperación técnica del BID de un millón de dólares para acompañar todo el proceso de reglamentación de bioeconomía en Brasil y le decía Vanessa a Karina hoy que conjuntamente con el banco y con ustedes ese ejemplo de Brasil podemos llevarlo a los otros países de la Amazonía algo que han dicho todos los ministros ayer en la plenaria es se necesita reglamentación de qué es bioeconomía cómo hacerlo bien entonces creo que es uno de los grandes retos que podemos tener con la OCA ciudades el foro de ciudades que sale de la de la cumbre el gobierno de Brasil nos pidió acompañar el foro de ciudades hasta Belén con la OCA el BID está haciendo casi que una Secretaría Técnica Vanessa Informal pero fuimos muy honestos con el gobierno y le decimos esto tiene que ser la transición para que esto quede después en la OCA y conjuntamente lo podamos apoyar entonces son muchos ejemplos de temas que estamos no solamente en el marco de cooperación que explicaba Benoit entre los dos bancos sino con la OCA manejando hacia futuro luego puedo hablar un poco más de temas de financiamiento si hay otra otra pregunta bueno yo tenía miles de preguntas pero espera ¿cómo estamos de tiempo? 8 minutos entonces ahora para cerrar para cerrar exacto entonces le voy a preguntar muy rápidamente muy rápido ¿cómo? entonces Benoit sobre el sector privado ¿sí? que acá estamos viendo cómo está presente cómo el sector privado puede ayudar en los esfuerzos de él excelente ¿quién pertenece al sector privado aquí? una persona ok no es mucho bueno pero de mucha calidad es necesario atraer al sector privado históricamente el sector privado no ha sido un gran aliado de la naturaleza ¿no? históricamente en general en general pero ahora ahora vemos un número creciente de iniciativas privadas enfocadas en hacer las cosas bien para la naturaleza los pueblos que habitan los ecosistemas y es muy muy importante y voy a tratar de como dar algunos ejemplos y claramente como lo mencionó Juan Pablo las pautas técnicas de los bonos amazónicos deberían ser utilizadas por estados bancos públicos también bancos privados ¿no? para que todos puedan utilizar el label y respetarlo para emitir los bonos y implementar inversiones de manera correcta ¿no? es muy importante pero otros ejemplos en el Banco Mundial bueno somos el grupo del Banco Mundial ¿no? en el grupo Banco Mundial hay tres organizaciones importantes el Banco Mundial que es el brazo público la sociedad financiera internacional SFI IFC en inglés que es el brazo privado y también MIGA que es la agencia de garantía bueno la misma SFI suscribió recientemente 70 millones de dólares en el bono de biodiversidad emitido por BBVA Colombia ¿no? fuera el era el primero bono para biodiversidad emitido por una empresa un banco privado a nivel mundial ¿no? es decir y el 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 jefe el como el el CEO de BBVA tiene una visión muy interesante dijo la semana pasada en Washington que en Colombia crecieron con su espalda hacia la Amazonía y escuchar eso de un líder en el mundo financiero que quiero ahora cambiar invertir en el bienestar de los pueblos amazónicos y en la protección de la naturaleza es sumamente importante ¿no? es un ejemplo de iniciativa del sector privado entonces nosotros de la parte de pública tenemos que apoyar a esas iniciativas privadas en muchos casos van a necesitar apoyo lo llamamos financiación concesional ¿no? y es muy importante que los socios internacionales bilaterales filantrópicos estén con nosotros aquí porque ustedes tienen la clave del financiamiento concesional y el blended finance va a ser muy importante para impulsar al sector privado cambiar sus prioridades y enfocarse en inversiones verdes pro amazonía etcétera gracias gracias que lástima cortarte pero bien Juan Pablo se puedo preguntar tú hablaste de innovaciones pero ¿cómo trabaja el BID con socios de países son ocho son nueve países amazónicos en este desafío de encontrar finanzas innovadoras una pregunta una cosa es lo que el banco directamente financia a los países amazónicos y desde que organizamos esta unidad nueva ya tenemos financiamiento por cerca de cuatro billones a los países amazónicos en los cinco ejes que mencioné y por eso decía la transformación tan importante que hemos tenido adentro para coordinar nos ha ayudado a eso pero lo segundo es cómo empezamos a traer los fondos climáticos para los países y en eso hemos empezado a hacer algo que no habíamos hecho tampoco antes y empezar a coordinar cómo hacer eso de una mejor manera entonces por ejemplo con el green climate fund el banco tiene un fondo bastante grande de biodiversidad de bioeconomía perdón con el que está bastante grande son cerca de 280 millones de dólares con ese fondo de bioeconomía estamos trabajando ya con bancos de desarrollo locales para tener líneas de bioeconomía pero al mismo tiempo hemos acceso directo de comunidades indígenas y hay un componente dentro de ese fondo que lo hicimos desde el principio para fortalecimiento de OCA y los dos bancos están en este momento preparando yo diría que una serie un programa de fondos con el Green Climate Fund uno va a ser sobre los temas de agua que se ha coordinado con la OCA desde el principio y que tiene un componente muy importante para el fortalecimiento del observatorio en paralelo estamos haciendo otro de ciudades e infraestructura resiliente que queremos tenerlo listo para la COP y el Banco Mundial está haciendo una propuesta muy importante también para el GCF y tuvimos con Benoit y todo su equipo hace una semana dos semanas un taller para ver todas las propuestas que estamos haciendo juntos cómo se complementan entre ellas y lo más importante cómo van a llegar a los países de una manera organizada entonces creo que es un buen ejemplo cada día vamos a tener más retos de coordinación pero creo que vamos avanzando bien en ese sentido gracias Juan Pablo Vanessa solo para terminar con los incendios con esa idea de resiliencia cómo puede la OTCA apoyar la preparación y la sensibilización sobre la gravedad de la situación de los incendios que estamos viviendo en toda la Amazonía también la brasileña también en otros países al mismo tiempo que se moviliza una coordinada para proteger la gente las personas hablaste de salud tienes un minuto un minuto un minuto esto todo mira los incendios hasta un año dizíamos que la Amazonía tenía vivido su mayor sequía año pasado con este año la Amazonía vive una sequía mayor que el año pasado lo que significa decir resumidamente que los eventos extremos de anomalías climatológicas están se transformando en normalidades y esto es un resultado del cambio climático o sea la Amazonía sofre mucho con el cambio climático sin duda ninguna ninguna entonces nosotros tenemos iniciativa importante no sólo para los incendios también para las actividades de risco de la naturaleza actividades de cómo adaptar las ciudades para el cambio climático una de las fue la creación de la red de manejo florestal que yo de manejo del fuego que yo hablé acá tenemos tenemos varios cooperantes que nos ayudan todos en coordenación no no hacemos porque dialogamos con todos ellos para que una acción complemente la otra es muy importante hablábamos ahora mismo con la Amazonía Plus de la que también es un apoyador de la necesidad que tenemos en la región de ter un protocolo regional para cómo agir para cómo trabajar en momentos de crisis del fuego porque es muy difícil Bolivia pide Colombia pide ayuda a Brasil un día de ese estuve en Prefogo de Brasil y vi muchos equipamientos bien está bien Prefogo muchos equipamientos nuevos no eso era para ter ido para Colombia y no fue porque la burocracia es muy grande entonces una organización como la nuestra exactamente tiene ese objetivo cómo trabajar un protocolo regional para agir en esta situación y permanentemente para prevenir porque muchos de los incendios muchos de los incendios de la Amazonía brasileña ven de pequeños productores pequeños productores asentados por el gobierno federal entonces tenemos que nos acercar de ellos trabajar las condiciones para poder producir mejor trabajar mejor la tierra con condiciones tecnológicas mejores era eso gracias gracias muchas gracias me encantó mediar el panel y si puedo contar algo muy rápido me encantó la historia de los dos amigos que que han impulsionado todos esos esfuerzos le le siempre 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 negociaron acuerdos que impulsionaron el mundo adelante se despedieron los dos de sus posiciones fue un poco fue muy emocionante porque se quedaron amigos mismo con todo el conflicto geopolítico entre los dos países estaban seguros que lo poco que lograron hacer lo lograron porque eran amigos entonces me encantó tu historia gracias a todos gracias por escucharnos